Y lo cierto es que los 15 de septiembre uno anda con el pecho inflado, usted canta el himno con todo el orgullo que tiene que ser. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuáles razones puntuales, cuáles razones específicas tengo yo para estar orgulloso de ser costarricense? Nos dimos a la tarea de invitar a dos señores, caballeros, que para mí yo admiro profundamente, respeto muchísimo, para plantearles a ellos esta pregunta. ¿Cuáles son los motivos que tenemos para sentirnos orgullosos? El primero de ellos es investigador de la cultura costarricense, escritor, bueno, muchísimas facetas, pero voy a limitarme con decir estas dos, don Dionisio Cabal. Y por otro lado tenemos a un músico y compositor que se ha vuelto un emblema aquí en nuestro país, don Carlos Guzmán, a quien yo le doy la bienvenida esta mañana. Qué gusto tenerlos aquí, señores, de verdad que sí. Gracias, don Cristina. Muy buenos días. Y además tengo que decir hoy particularmente las hermanas de ambos, doña Cine y doña Ana, están de cumpleaños 15 de septiembre, don Carlos. Sí, sí, mi hermanita. Cine María de la Independencia, le decimos. Sí, no. Bueno, usted me dijo que quería enviarle un saludo. Claro que sí, Cine, un cariñoso saludo, un beso a la distancia y que disfrute mucho el cumple. Y a doña Ana, ¿cómo me le dices? A doña Ana Lucía, bueno, pues sí, que cada 15 de septiembre es imposible no recordarlo, claro. Señores, vean, yo quiero que hagamos esto muy tertuliado, porque es la idea. Yo creo que mucha gente de la que está viendo el programa también va a coincidir con ustedes y con las opiniones que ustedes tienen. Pero quisiera comenzar preguntándole a usted, don Carlos, porque yo personalmente cuando he escuchado muchas veces su canción de Soy Tico, entre muchas que usted tiene, ojalá haya cruzado uno el charco, por lo menos a unos kilómetros, y escucha esa canción, se le eriza la piel, le dan ganas a uno incluso hasta de llorar, porque es bastante emotivo esto. ¿Cuáles fueron los puntos en los que usted se centró para poder destacar ese ser costarricense cuando escribió Soy Tico? Bueno, es básicamente una identificación con las cosas que nos gustan. Bueno, a nosotros nos encanta la naturaleza, a los ticos, porque la tenemos muy a mano, generalmente hay verde en cualquier parte del país donde estemos, tenemos las montañas cerca, tenemos esa identificación con los baldazos como el de ayer, ¿verdad? Estos aguaceros deliciosos, el canto de las aves, la identificación con los símbolos, aunque algunos símbolos son físicos, otros son naturales como la guaria morada, el jihuita, y también el olor a tierra mojada, el gusto por disfrutar los atardeceres, esa comunicación con la naturaleza. Y además, otra cosa que nos hace sentir muy orgullosos es la tranquilidad que tenemos los ticos. Tenemos históricamente un desapego con las cosas bélicas y un amor por la paz, una necesidad de paz que ha sido muy característica de nosotros. Don Carlos, usted dice en una de sus frases, y cuando caen los fuertes aguaceros es como si yo fuera la semilla. Y eso me habla a mí de prosperar en cualquier lugar, aunque la tierra a veces no sea tan fértil. ¿Cuál es una forma de que podamos florecer como costarricenses a pesar de las circunstancias? Y aprovecho eso porque no hay una circunstancia más específica que esta que estamos atravesando ya hace meses. Bueno, los ticos, la mayoría tenemos, descendemos de gente campesina, ¿verdad? Que ha hecho germinar las semillas durante muchísimos años. Casi todos nuestros antepasados fueron campesinos. Entonces, ese amor por la tierra hay que inculcarlo en los niños, en los jóvenes, especialmente la gente que vive en áreas urbanas, ¿verdad? Que tengan ese acercamiento con la naturaleza y con el arte, porque la expresión artística es sumamente importante que la lleve la gente dentro, en su interior. Es muy importante porque el arte en los niños tal vez no haga grandes artistas, pero sí va a ser mejores personas. Y eso para mí es algo que nosotros debemos impulsar para hacer de este país algo mejor. Don Dionisio, este es un mes donde todos sabemos que es el mes de la patria, pero ahora venía yo camino al canal y me hacía la pregunta de si realmente sabemos qué es patria. ¿Y qué mejor para usted que definirnos qué es hacer patria como costarricenses? Gracias. Bueno, vamos a tratar de definirlo en segundos. La patria es un componente geográfico donde una comunidad expresa sus instituciones jurídicas, políticas, culturales, vamos a decir, religiosas, incluso, donde una comunidad construye su espíritu. Tú hemos dicho siempre que nosotros nacemos con un alma, ¿no?, como cualquier ser vivo, ¿verdad?, con un alma, pero que el espíritu es una construcción colectiva. Bueno, una patria es aquello que contiene un pueblo, es decir, un conglomerado que se convierte en pueblo porque ha sido capaz de construir un espíritu común. Eso es una patria. Y entonces se supone que ese espíritu común se asienta en determinados valores con los que se lleva la vida adelante. Lo que podemos llamar en una palabra una cosmovisión, es decir, una forma de estar en la vida. Ningún pueblo es superior a otro pueblo. Los pueblos son sencillamente diferentes. Pero en esas diferencias se pueden ir afinando elementos importantes que son de carácter universal. Tal vez eso es lo que ha distinguido a Costa Rica. Nosotros hemos querido institucionalizar una serie de valores profundamente humanos, humanistas, y eso es lo que en principio hace que podamos, sobre todo de los años 40 del siglo pasado hasta la década de los 80, comenzando en los 80 del siglo pasado también, haber construido una base que se fundó en nuestra idiosincrasia, que la fortaleció y la proyectó. Y mucho de lo que hoy tenemos es esa herencia. Este es un concepto teórico al que usted nos acaba de explicar, don Dionisio, y muy claramente se entiende. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo hace el tico patria todos los días? Bueno, hay que decir que hacer patria es siempre un acto de conciencia. Esto que estamos haciendo hoy aquí es una reflexión en torno a la fecha sagrada, que nosotros hemos convertido en sagrada, como es el 15 de septiembre. Pero esto debería darse todos los días. Se hace patria justamente teniendo la conciencia de que como personas tenemos intereses, pero siempre serán más importantes los intereses de la colectividad. Porque en ello está la garantía de tener un futuro donde se preserve lo mejor de todos. Es decir, el ser humano es básicamente, aunque hoy hay teorías económicas que impulsan lo contrario, es un ser no competitivo, sino un ser básicamente cooperativo. Bueno, Costa Rica, si algo destacó a lo largo de su historia, es la capacidad de organizarse para alcanzar metas. Eso es, diría, en resumen, una actitud que el costarricense no debe perder. Es decir, cada quien en su casa y Dios en la de todos, pero entender que la casa también, la más importante, es la casa de todos, que es la patria. Don Carlos, ¿a usted qué lo hace sentir orgulloso de ser costarricense? Yo sé que usted enlistó ahí en su canción muchísimas razones, pero a usted ahorita, en este instante, ¿qué lo hace sentir orgulloso? Sobre todo por este punto histórico que está viviendo Costa Rica. Yo creo que la paz. Para mí el orgullo más grande que yo puedo manifestar como tico, es decir que no tenemos ejército. Siempre lo he destacado en cualquier lugar donde esté. Me preguntan qué es lo mejor que tenemos los ticos, es que no tenemos ejército, que no gastamos plata en cosas para matar gente. Y eso para mí es tan importante porque refleja mucho lo que ha sucedido históricamente con este país. Fue toda una serie de acontecimientos que culminaron en ese gran detalle. Omar, yo tengo una canción que se llama El canto a la abolición del ejército. Ya fue aprobada oficialmente y se va a cantar todos los primeros de diciembre. Qué bonito. Entonces eso es un gran orgullo personal. Pero aparte de ser un orgullo personal, es una manifestación. ¿Cómo dice, don Carlos, un pedacito? Dice, primero de diciembre en nuestra patria la historia del país se transformó. Callaron para siempre las metrallas, el eco, el fusil y el cañón. ¿Y eso con melodía cómo sería? Es que hoy el mundo nos conoce. ¿Con música? No, pues así como usted está a capela, yo sé que lo estoy embarcando en buen tico. Por eso es que hoy el mundo nos conoce y nos respeta por la decisión de transformar cuadernos y violines, de levantar, de levantar cuadernos y violines. En vez de un rifle cruel y destructor, Costa Rica sin armas, tiene la fuerza de un gran batallón. Orgullosos cantemos, viva la paz y que muera el cañón. Es que cuando uno escucha eso, yo me imagino que ustedes en algún momento, cuando han viajado, están en otras latitudes y les preguntan qué los hace sentir orgullosos de ser costarricenses. Ese es uno de los motivos principales, don Luis, no tenemos ejército. Claro, eso es fundamental. Creo que uno de los grandes actos civilizatorios, ¿no? En este mundo es abolir un ejército, ¿verdad? Cualquier ejército, por supuesto que sí. Y además se necesita mucha valentía. Yo siempre he dicho que cuando José Figueres le pone el ejecútese a la abolición del ejército, también no podemos olvidar el mérito de este pueblo. Porque si José Figueres intenta hacer eso mismo, bueno, no voy a decir nombres de otros países hermanos, ya hubiera querido hacerlo en cualquier otro país. A las 24 horas hay un golpe de Estado. Pero aquí había un pueblo que tenía, en virtud de una serie de hechos ingratos, como la muerte de don Juanito Mora, el asesinato de Juanito Mora, un pueblo que ya había empezado a ver con malos ojos la institución castrense. Es decir, abolir el ejército en Costa Rica tenía sentido y podía hacerse. Había un pueblo que estaba decidido a respaldar ese acto extraordinario. Y así como usted lo dice, don Dionisio, entonces me llamo a preguntarle, ¿qué define la esencia del tico? Esa parte de adentro que uno dice es que tenía que ser tico. Mire, algunas cosas incluso son vistas como grandes defectos. Por ejemplo, no sabemos decir que no. Preferimos después disculparnos porque no llegamos, aunque dijimos que sí íbamos a llegar, ¿verdad? Que decir no porque decir no es un feo. Y entonces eso desespera. Mucha gente dice, ¿pero por qué son así? Bueno, por una razón, nosotros somos particularmente elusivos de la violencia, de todo tipo de enfrentamiento. No es cobardía, creo que lo hemos demostrado también cuando ha sido necesario a lo largo de la historia. Preferimos siempre un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Y bueno, estamos remitiendonos siempre exactamente a lo mismo. Es decir, la violencia es muy mala, consejera. La prisa es muy mala, consejera. También se nos acusa de ser lentos, de ser pachorrudos. Llevar la suave. De llevar la suave. Hay sabiduría. Para los bribris, el tiempo es vida. Para los europeos, el tiempo es oro. Yo creo que entre el oro y la vida, pues la vida siempre superará el relativo valor del metal. Muy lindo eso. Don Carlos, usted viene una persona aquí que no conoce el país. ¿Qué sería lo primero que usted le enseñaría de Costa Rica? Bueno, la naturaleza y la gente, ¿verdad? Me ha tocado, recuerdo en este momento tres ocasiones, con Manuel Jiménez, compositor dominicano, el compositor de Derroche. ¿Recuerdan Derroche? Con la gente del grupo, Los Náufragos, los que tocaban El Extraño de Pelo Largo. Y también me tocó con uno de mis músicos más admirados, que es Ricardo Miralles, el director de Serrat y de Sabina. Con estos tres en diferentes momentos, me los encontré aburridos en el hotel en una tarde. Ahí, sin salir del hotel. Digo, vamos un momentito a que conozcan algo de aquí. Y los llevé ahí por el Surquí. Es un viaje de 20 minutos. De ahí, del Cariari, por esa zona. Ahí son 20 minutos. A los 20 minutos, una exuberante naturaleza. Así que estaban como locos de ver las hojas de este tamaño, de ver la frondosidad de la selva. Y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Cómo cambia el clima en Costa Rica de un momento a otro? Entonces, esa experiencia así, es algo de lo que yo, primero que todo, le quiero mostrar a los extranjeros. Si alguien no sabe cómo es Costa Rica, a los 20 minutos ya tiene una gran visión de cómo es nuestra naturaleza de linda, de cambiante, de variable. ¿Cuál sería el platillo que ofrecería usted, el primer platillo? Bueno, yo creo que el cazadito. Sí. Primero, ¿verdad? Depende de la hora, pero un cazadito siempre cae bien. Y si es en la mañana, pues un pintor, ¿verdad? ¿Y qué bebida ofrecería usted, don Carlos? El café. ¿Café? Sí, sí. Sí. Porque el café en Costa Rica sabe diferente. Yo no sé por qué, pero sabe diferente. Don Dioniso, ahora que usted hablaba acerca de la esencia del ser costarricense, hoy día hemos estado viviendo hechos que nos alejan, pienso yo, un poco de esa esencia, crímenes, violencia en carretera, ofensas, cada quien está como en lo suyo, y ha habido un individualismo que cada vez ha estado imperando, no solo en la sociedad costarricense, en la sociedad en general. ¿Usted cree que nos estamos alejando de ese principio del pura vida? Claro, corremos el peligro, vea, Joaquín García Monge decía, o nos dejó dicho, que la libertad hay que conquistarla y reconquistarla permanentemente, es decir, un pueblo alcanza su libertad y no está, punto, ahí quedó el asunto, no, no, todos los días hay que reconquistarla. Bueno, de la misma manera, este patrimonio idiosincrásico debe renovarse, debe cuidarse, debe reconquistarse cada día. Acabas de decir que sí, que en general, en todas las sociedades están ocurriendo estos desafueros. Pues bueno, justamente, tanto más nos alejemos de nosotros mismos, tanto más peligro corremos en ello. Tenemos un modelo educativo que, desgraciadamente, en las últimas décadas propone como paradigmas un montón de cosas que no son nuestras. Es decir, nosotros deberíamos empezar por estudiar y conocer y ponderar todas las fortalezas que como pueblo hemos tenido y encontrar allí, de nuevo, esas reservas que nos hagan recuperar todo lo deseable para nuestra sociedad. Es decir, el modelo costarricense sigue vigente. Nosotros, sin apego a recetas, supimos llevar adelante un tipo de sociedad que llamó la atención en el mundo. Bueno, ¿por qué vamos a desperdiciar ese patrimonio? En la medida en que no convirtamos al ser humano en el centro de los esfuerzos, sino solamente el rédito económico, en esa medida seguiremos teniendo más desigualdad y, por ende, más violencia. Don Carlos, para ir cerrando, ¿cómo mantener una línea, un equilibrio entre sentirnos orgullosos por ser ticos y a veces caer en el error de creernos mejor que otros países, por ejemplo? Porque ya eso es un orgullo insano, ya eso nos lleva a un nivel de toxicidad que afecta a nuestra nación y nuestra cultura. Sí, claro. No se trata de compararse, tampoco se trata de rajar. De rajar decimos nosotros de decir cosas exageradas de uno mismo, autobombo y esas cosas, no se trata de nada de eso. De lo que se trata es de resaltar las cosas buenas, simplemente son cosas buenas que realmente las tenemos, que no son inventadas para presumir, sino que son cosas que las tenemos y a mí me han preguntado, bueno, ¿y por qué no habla también de las cosas malas? Bueno, porque no hace falta, no es necesario. Las cosas malas son poquitas y no hacen falta ni siquiera mencionarlas, mejor mencionemos las buenas y tratemos de fomentarlas e impulsarlas. Y que a veces eso mismo es, no sé qué opinan ustedes, mucha gente está hablando a veces solo de lo malo y nos hemos vuelto especialistas en ver los puntos oscuros y los puntos difíciles que como sociedad hemos estado desarrollando. Sí, es lamentable, es decir, es facilísimo, además de que se da por un hecho que solo los ticos llegamos tarde, ¿verdad? Que solo los ticos tenemos problemas de circulación vial, etcétera, etcétera, como si solo pasara. O sea, yo quisiera ver que se hiciera un análisis, ¿verdad? Y por supuesto que no se trata de no corregir lo que está mal, pero la primera cosa que hay que corregir es la tendencia a pensar de que somos un pueblo, digamos, con defectos superiores a los de otros pueblos. Perdón, esto no es así. Incluso, ¿no?, cuando se habla de la puntualidad o de la impuntualidad del costarricense, que es algo, vamos, todo el mundo debe intentar cumplir con los horarios. Pero bueno, uno también puede pensar que hay pueblos que han sido tremendamente puntuales a lo largo de su vida y han generado grandes masacres en este mundo. Es decir, ¿cuál es el valor que prima aquí, verdad? Entonces, tendemos, está bien ser autocrítico, pero tenemos que ser un poquito más amables con nosotros. Para terminar, don Dionisio, ¿su motivo para hoy estar muy orgulloso de ser costarricense? Bueno, eso soy, me siento, pues, uno más, uno de los hijos más de una patria donde, vamos a decir, lo voy a decir con ojos que no son míos o que casi son míos. Mi padre, cuando llegó a Costa Rica, llegó atraído por la idea, él que huía del servicio militar fascista, español, oyó decir que había un país que se había atrevido a abolir el ejército, dijo, yo quiero conocer ese país. Y se vino para acá. Y pocos años después decía, este es el último lugar del mundo donde un ser humano tiene la oportunidad de realizarse como un ser humano. Claro, estamos hablando de la Costa Rica de los años 50. Bien, eso que dijo es importantísimo. Yo he querido, parado en ideas como esta, pues, dar mi vida por esforzarme en resaltar todo aquello que hace que sigamos mereciendo esa frase. Que sea Costa Rica el lugar donde un ser humano pueda tener la oportunidad de realizarse plenamente. Eso es cierto, lo podemos perder si no lo defendemos. Yo digo, bueno, estamos camino al bicentenario. Yo creo que también tenemos que plantearnos de una manera inteligente como colectivo nacional, plantearnos también la idea de que estamos camino a lograr o que debemos lograr una segunda independencia. Costa Rica debe volver por sus fueros, debe empezar a ver hacia adentro, encontrar sus fortalezas y proyectarse de nuevo con optimismo y con fuerza ante el mundo. Sí, somos capaces de ser todavía mucho mejor de lo que hemos sido. Gracias a ambos señores, don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Don Dionisio, ahora lo vamos a tener también a usted en otra entrevista que se las trae, ya les avisaba Rándal, esos costarriquillismos que nos distinguen tanto a la hora de hablar, el Cias Bolli que estábamos comentando ahora, usted nos va a decir cómo anda eso, porque yo quiero ver eso.